La marimba femenina contemporánea de Sololá se formó en enero de 2021 bajo la dirección de Marco Tulio Batza Paricio a raíz de la necesidad de impulsar el arte, así como la inclusión de la mujer como artista profesional. En la convocatoria 2021-2022, esta formidable agrupación inició los trámites para solicitar el apoyo de la DESCA. Nada, quiero agradecer a DESCA por el apoyo que nos ha brindado incondicionalmente, también agradecerles a todas las señoritas que están acá conmigo, ya que ha sido un proyecto que hemos venido trabajando ya más de un año, el cual nosotros nos sentimos muy felices por haber sido uno de los elegidos, ya que me imagino que a nivel nacional han de ver muchos proyectos, pero más sin embargo, creo que gracias a DESCA, gracias al apoyo de los que están a cargo de los proyectos, gracias a la gestión de papelería ahí en la ciudad capital, gracias al apoyo de las señoritas que siempre han estado ahí para poder seguir con el grupo, creo que llegamos a este día que nosotros nos esperábamos con ansias, verdad, que ya es tener los instrumentos y como el proyecto lo dice, el fortalecimiento de la marimba. También tengo el gusto de comentarles que gracias al apoyo de la DESCA, gracias a la gestión del proyecto, pues nosotros hemos ya sido más reconocidos aquí en el departamento e incluso fuera del departamento. También nos hemos dado a conocer de manera, ahí sí que el nombre lo dice, de manera contemporánea, ya que tenemos un poquito de música diferente que hoy vamos a tocar con mucho entusiasmo para ustedes, verdad. Y es así como se ha fortalecido y hoy culminamos otro gran proyecto al servicio de la cultura.